No entiendo por qué las mujeres se complican tanto con el día del papá. Si les gusta el fútbol, un LED. Si les gusta juntarse con amigos, una parrilla. Y si les gusta wasapear, un smartphone. Y si no, calcetines. Son increíbles. Como tus días La Polar. Ya comenzó invierno a mitad de precio. Tejidos y polerones, 50% de descuento. Exclusivo con tarjeta blanca Polar. Así de simple.